Todo esto también aparece en textos religiosos. Apóstol Pablo, o sea, Pablo, cuando va para Salónica, con esa línea que viene de aquella región, con esa línea que viene de aquella región también. Y la audiencia es una de las siete iglesias de Bacalipsa. Es un audio. ¿Estás listo? Vamos a hablar de...